muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de tenles son cero y el día de hoy pues bueno os voy a grabar este vídeo porque quiero mostrarles prácticamente cómo poder conseguir dos personajes bastante buenos y que si bien uno de ellos no he logrado probarlo todavía sigue visto algunos vídeos y que parece bastante bien sobre todo porque la implementación de los elementos dentro del juego si parece que a futuro y en rangos más altos va a terminar afectando bastante y obviamente algunos personajes como los de daños físicos se van a quedar un poquito por detrás bien vamos a conseguir dos personajes que nos van a servir bastante bien el primero de ellos en este caso es la chica de color azul vale que se llama primera línea de herido vale que se llama soukaku vale soukaku vale para participar y poder sacarla tenemos que conseguir creo que el nivel 25 26 vale lo que es prácticamente una especie de abismo que es esta zona que está aquí vale sí sí al lado de la cavidad cómo vamos a poder conseguir este personaje bueno para aquellos que venimos de game 5 es similar a lo que es una especie de abismo vale donde obviamente vamos a conseguir cierto nivel y obviamente vamos a poder sacar en este caso al personaje pero yo sé que usted lo quiera sacar rápido y sin ningún problema pues cómo vamos a poder sacar lo bueno primero que nada vamos a venir aquí a la defensa decidió vale y vamos a pasar los primeros tres niveles vale los primeros tres niveles y tienen que pasarlo no es necesario que usted alcance el rango ese lo cual sería bastante bueno si usted lo alcanzará porque precisamente son enemigos de nivel alto sobre todo este último enemigo de aquí es un bastante coñazo y obviamente va a costarles muchísimo trabajo como pueden ver yo lo logré solamente con los tres personajes que le dan al inicio del juego billy y la otra chica en las otras chicas perdón billy y nicole y ambivales cómo se puede conseguir esto bien o fácilmente primero que nada obviamente con el hago tomando en cuenta del vídeo que les voy a dejar aquí en la descripción de la parte de arriba saldrá en algún pedazo este vídeo sino en la parte de la descripción y si no dentro de los vídeos de mi canal de se les son que todos pueden ser encontrados con la con la palabra se les son se les son se les son o z z z z pues vamos a armar a mí y a billy de la siguiente manera no os preocupéis por la pantalla de pp de en este caso de equipamiento esto ya es nuevo es posterior a que yo haya pasado pues básicamente ese nivel y se puede conseguir vale en este caso yo no tenía ni siquiera la arma que básicamente estos circulitos son las armas vale ni siquiera tenía piezas de armadura como tal que me dieran algún mono y tampoco pues obviamente tenía billy que ahora ya lo tengo con constelaciones vale esto fue mucho después de que yo pues básicamente hiciera mis primeras tiradas y me salieron estos personajes ahora cómo podemos conseguir a soukaku bien fácilmente solamente hay que subir a billy a nivel 30 a mi cola nivel 30 y obviamente a mí a nivel 30 posterior de ellos sí que hay que hacer algunas cosas como por ejemplo en el vídeo anterior yo les mencionaba que había que hacer en este caso subir de nivel las habilidades como se suben de nivel las habilidades simplemente con darle clic aquí al elemento que necesitamos farmear pues bueno nos va a mandar al desafío y obviamente hay que conseguir los requisitos de ese desafío obviamente esto me tomó aproximadamente unos 23 días y como pueden ver aquí nos da el elemento simplemente le damos la batalla vale no lo voy a hacer yo porque no voy a consumir esto y pues bueno lo logramos matar tomar en cuenta que hay ciertos enemigos que son débiles a ciertas cosas esta parte de equipo básicamente en cualquiera habilidad que usted haga pues les dirá a que son más débiles obviamente al ser más débiles estas dos debilidades pues obviamente una será más más fuerte que otra pero por lo pronto si tiene una de las dos pues obviamente mejor y si va con compañeros que tengan la misma llamémoslo así tengan la misma el mismo tipo elemental pues podrán podrán sacarlo mucho más rápido vale también segundo mantenimiento a área me parece que esto vale entonces cómo podemos hacer nuevamente repito no no era aquí perdón era yo mío donde lo tengo ya no recuerdo dónde era la no es como por aquí creo que aquí vale entonces en el scout post bueno aquí podrán sacar ese apartado ahora una vez que ya tengan eso también hay que subir ciertas cosas de ambi y de los demás personajes en este caso como pueden ver los tres no tomen en cuenta esos otros porque no los usé vale los tres tienen estas habilidades que son las primeras que se pueden conseguir esta otra se puede conseguir pero estaría 35 así que todavía no estamos por ahí vale como para darle ese potencial y sí que tuve que subir este apartado igual de la misma manera simplemente van a darle aquí el material y le van a dar a esta opción vale obtención de obtención de sala vamos a la sala que obviamente es la guía donde nos mandó vale recuerden que es esta otra de acá vale por si no saben llegar simplemente es la de guía está que dice guía y podemos venir a través del mapa si queremos venir a este lugar vale podemos venir y darle dónde está lo próximo vamos perseguir aquí y donde la verdad ya no olvides entonces ay dios mío se me olvida siempre me confundo un poquito en los juegos chicos perdón vamos aquí en esta parte y si venimos aquí a la parte de ella y le damos aquí en el centro de ocultamiento y no matar al centro del ocultamiento recuerden que aquí también hablando con berta la sexy berta de pelo rojo que parece prácticamente la jessy de pokémon pues aquí nos saldrán diferentes cuestiones vale obviamente también tomen en cuenta que dependiendo lo que vayan a farmear vale por ejemplo en la cafetería esto como en cuenta siempre que antes de que vayan a formar algo venida aquí a la cafetería vamos por allá afuera vale venir a la cafetería para que se tome y su café y ese café incremente la posibilidad de que usted pueda perdón la cafetería está acá creo pues me pierdo me pierdo un poco chicos bueno acá está la cafetería entonces la probabilidad de obtener recursos pues sea el doble que quiere decir esto que obviamente aquí por ejemplo en estos cafés si bien te van a regalar 60 energía de ese día tengan cuidado de no sobrepasar los 240 pues podrán aumentar por ejemplo aquí las estadísticas de obtener esos chips pues del tipo táctico del tipo físico del tipo de componentes auxiliares del tipo eléctrico o del tipo en este caso en sin éxila vale pues tendrá la prioridad de aumentar ese objeto y volviendo a la situación donde estábamos hace un momento en el mapa para los mapas y era que no puso así aquí no pues vale entonces una vez que ya tenemos esto pues simplemente nos vamos a completar los tres niveles teniendo nuevamente repito subida a las habilidades por lo menos a 4 como pueden ver no las tengo completas todas a 4 vale yo todavía no las he subido no recomiendo subirla tanto en este caso se me fueron a 8 con billy porque billy tiene constelaciones vale entonces las constelaciones de billy pues le regalan dos así como en game sin aquellos que vienen de game sin pues le da dos más dos de habilidad vale con lo cual pues ha llegado a 8 pero realmente billy estaba en 444 vale no estaba en 6 porque eso ha subido 8 me imagino que la segunda habilidad también dará que esto es diferente a game sin me imagino que la habilidad 5 no está a 5 vale también le da dos más vale dos técnicas más para que le lleguen prácticamente a las 16 que puede llegar en total ok así que bueno ese es por ese apartado aquí marca 12 pero realmente son 16 porque 16 porque las 16 son más 4 que le agrega 12 vale 12 más 4 pues son 16 bien dicho lo anterior solamente se necesita eso si les dan alguna en este caso obviamente a mí les van a dar un potenciador si usted quiere subir esto su valor es de lengua tampoco es que sea malo de hecho se los piden como requisito para un bono yo no tengo nivel 20 por esa razón y ya está ahora si queréis pasar los niveles aún más fácil y usted pues bueno ya tiene campeones mejores pues recuerde que puede visitar aquí y revisar a qué elementos son más débiles los enemigos por ejemplo en este caso son niveles 25 usted obviamente aquí ya los personajes los habrá subido a 30 como ya mencioné anteriormente pues con un físico y glacial pues va a matar más rápido los siguientes serían de nivel 28 y obviamente son débiles eléctricos si usted tiene un eléctrico que me parece que envíe es de tipo eléctrico si miras en vez de tipo electro pues podrán hacerlo súper rápido y el último que fue el que a mí se me complicó que es básicamente un jefe que te aparece dos veces prácticamente el jefe o a mí me pareció un jefe pues es de tipo exterior a la que tienen que potenciar en este caso para que tire los últimos sobre todo esa parte que tiene los últimos es a nicole porque porque nicole es la que hace muchísimo más daño de ese tipo elemental y ya está solamente es apartado y ya pueden conseguir rápidamente una vez que consigan las tres pues simplemente nos venimos aquí al f1 vale venimos con el personaje de shoukaku y se acabó y ya tendrán a les dar automáticamente el sistema a shoukaku simplemente le dan recoger y ya lo podrán recoger ahora el novato el camino el novato en el camino novato nos van a dar en este caso a velobo cuando yo digo velobo o si o algo así todo chuchón mamadísimo pues bueno me lo ven ellos digo velobo pero ven básicamente nos van a través de historias como no van a dar a ven bueno pues simplemente tenemos que seguir la parte de la historia la liga vale las actividades de destacar las actividades que aparezcan de esta manera vale es decir si nosotros hacemos todos los niveles como debe ser correspondientemente venimos aquí vale vamos a darle si no mal recuerdo me pierdo un poquito vale bueno actividades simplemente hay que seguir la historia hasta el nivel 26 27 para no hacerlo tan tan perdido porque igual estoy un poquito perdido vale hasta 26 27 aquí creo vale aquí están a nivel de información personal no hay que seguir hasta nivel 27 25 27 27 27 el que acaba de hacer la mañana entonces 26 nivel 26 27 ya te darán al personaje después de qué evento me parece que quedan estos dejen me enfocar el mapa vamos a ir al como se llama al random play vale esta venga por acá vale vamos a este apartado me parece que aquí están guardadas las las etiquetas las crónicas de phaeton si ven aquí están las cartas de phaeton a ver phaeton cuéntame por favor básicamente llegaremos a esta hada otro cada no no subito no recuerdo bueno en fin no recuerdo dónde se veía pero básicamente es completar la historia hasta cierto nivel ya son de los veo aquí aquí lo puedo ver vale en este apartado de historia vamos a terminar lo que es la primera parte vale la primera parte de la introducción perdón no la primera parte de ese día está acá iremos avanzando en la historia una vez que terminamos la primera parte que es básicamente hasta el después del camino de promoción pero sí que está estás al nivel 25 para los que vayan a cambiar de nivel vale pues simplemente una vez que terminemos nos abrirán la misión de los velo box que básicamente la compañía de colera y bueno terminaremos aquí en la parte de la historia vale a partir de creo que sí de amor mecánico porque es a la tercera a partir de amor mecánico si no me recuerdo pues nos darán a como se llama nos darán al bonito deben ahora cuál es lo bonito e importante de este personaje si usted lo queréis usar usan yo lo estoy estudiando porque ven es el único personaje actualmente que puede dar el elemento o la capacidad defensiva además de que me no te da un escudo por ahí que te ayuda a aguantar daño si bien no es el mejor personaje aplicador de fuego vale porque sí creo que es colera pues bueno ahí está yo lo estoy empezando a subir como pueden ver es súper fácil subirlo ya nada más que tenga cierto nivel pues voy a sacar el material y pues ya ya tendría ven a para poder usarlo de nivel alto como dato adicional chicos hay una misión vale hay una misión de este personaje vale ahorita lo voy a mostrar de este personaje de ésta acá vale no reconociera aquí o ya vale hay una de tiras lo diremos aquí no es aquí perdón donde tiras va aquí vale donde puedes escoger agente elegible vale hay una misión donde sale este personaje se llama el número 11 vale ese personaje su misión sale aquí donde dice biblioteca vale dentro del vídeo club vale ahora donde se pone las misiones solamente que este caso ya no me sale porque porque llama ya no termine y me salen las de gata ladrona vale se supone que lo que están bloqueada por alguna situación y por eso no lo tengo aquí a la vista pero debería estar vale con la cual bueno hay que sacarla este requisito para formarle a ave vale porque porque si no no van a poder subir a ver vale me refiero a esa parte porque bueno como cuando terminan las misiones de cómo se llama de número 11 vale vamos para acá te van a liberar un elemento vale un elemento en el cual donde está carajo poder acá aberta un elemento que permanece bloqueado y que efectivamente te pide el de llevar este técnico porque era el del técnico me parece creo que era este uno de estos el que está bloqueado creo que sí creo que es este que está bloqueado vale esta prueba de resonancia está bloqueada vale no sé si es esta o hay una hay una prueba que está bloqueada que te pide no es que no recuerdo cuál es estoy perdido un poquito pero hay una hay una prueba que te piden ciertas cuestiones y de la bloqueada creo que estaba aquí esta vale está de aquí que es la de básicamente la deben entonces esta de tifón golpeador no sale vale todos estos de aquí si salen conforme va avanzando por nivel pero menos el de tifón golpeador que bueno que el tifón de golpeador ahorita no tiene no ha tenido importancia vale pero da un material este material es para subir ciertos agentes que hasta ahorita no sé cuál es vale pero si no lo consigues sacar por la misión de número 11 pues no vas a tener probabilidad para poder sacarlo y obviamente como no lo vas a sacar no vas a conseguir los materiales para mejorar ese tipo de personajes así que hay que desbloquearlo por ahí en ese apartado así que nada chicos espero le haya servido este pequeño tutorial sé que se fue largo y sé que es un poquito enredado vale como siempre pueden dejar en los comentarios habito la caja de comentarios y como siempre voy a estar pendiente en los directos para apoyarles sobre todo para la información que vayamos aprendiendo ya mostraré también alguna guía de unos personajes sobre todo de los tres que yo he usado los principales que les dan al inicio del juego y sacarle su mayor provecho yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye